buenos días ya iniciando la comida voy a preparar ahora unos pedacitos de carne de cerdo con es filete de cerdo y con una salsita muy sabrosa y unas vegetales hervidos a vapor bien sabrosos curtiditos con le voy a echar curtido de chiles encima miren aquí tengo los filetitos ya cortados miren aquí tengo tantita miel miren es miel de abeja es una cucharada miren así de estas soperas y aquí le voy a agregar salsa soya es como dos cucharadas también le voy a agregar tantito sal con ajo así de sal con ajo le voy a agregar pimienta molida también la misma cantidad miren así de pimienta una es un cuartito de cucharadita chiquita de esas cafeteras de sal de sal con ajo y pimienta molida aquí lo voy a mezclar miren todo bien limpiecito y bien mezcladito miren esta y esto se lo voy a verter aquí en la en los en la en los filetes miren para que vayan agarrando sabor mientras voy guisando yo acá la la cebolla en eso se lo vaya a agregar así y aquí pues nada más lo voy a voltear miren para que se penetre de todos lados va a ser un momentito nada más pero esto le va a ayudar para que vaya absorbiendo el sabor miren acá quedó como es poquito pues es poquito la la mezcla que se necesita miren aquí si se le agrega así se va a ir saborizando mientras yo voy a ir guisando aquí en este sartén voy a ir guisando la la cebolla y voy a ir guisando lo que le voy a agregar me ya lo puse aquí a calentar voy a lavarme las manos bueno aquí me le voy a agregar este le voy a agregar la mantequilla la mantequilla y aquí miren le voy a agregar este aquí lo voy a quitar el le voy a agregar limón para que vaya agarrando el saborcito y va a agarrar una acidez muy sabrosa va a quedar como agridulce por la miel de abeja y como es una cucharadita es poquito nada más para nada más para cumplir con el requisito de que lleva miel de abeja aquí se lo voy a agregar todo bien hay que se vaya penetrando y aquí voy a guisar la cebolla miren media cebolla blanca o amarilla y aquí le voy a agregar estos estas cinco cebollitas cambray para que vayan agarrando sabor y esto aquí se va a ir miren todo se va a ir fermentando le voy a sacar esta semillita miren ya se me trozo este pedacito que está bien blandito este este filete no me recuerdo si les dije que es filete de cerdo miren así ya va a agarrar la acidez de arriba y de abajo todo en fin que todo va a quedar en el sartén y todo se va a comer vamos a darle vuelta disculpen los ruidos andan los albañiles trabajando aquí enseguida y hacen ruido miren esto ya se penetró a la a la mantequilla miren ya quedaron amarillitos voy a bajarle un poco porque esto sartén no creo que es muy bueno que digamos entonces esto lo voy a retirar a un plato para que no se me recosa así lo voy a agregar aquí miren miren así lo retiran y acá están los visteces los filetitos de cerdo ya no me acuerdo donde dejé el exprimidor amiga lo voy a dejar así nada más el ajo porque ya se me perdió aquí entre las cosas del exprimidor miren mientras esté el ajo ahí aquí tengo tantita tantita fécula de maíz la voy a pasar así pero voy a agregarle aceite aquí porque ya es muy poquito y ahorita le saco el ajo para que se vaya para irlo así escurridito miren lo van poniendo cada filetito para que se vaya dando una una freidita por cada lado y esto mismo le va a ayudar para que le de espesor van a quedar como agui dulces bueno ya voy a suspender porque se me va a ir todo el video ahorita regreso ya estoy volteando miren los pedacitos de filete miren ya que están así los los voltean y no agarro toda la fécula de maíz fue un poquito quedó en el plato pegado y lo tiré nada más lo que se le alcanzó a pegar amigas aquí es lo que le quedó de fécula de maíz y esto le va a servir para que queden más espesitos miren aquí están aquí ya puse a huervir para hacer unas verduras ahorita regreso nada más este se doran de ese lado para continuar miren ya están ya están doraditas miren con la sellada que les di ya están dorándose miren ahora si ya le voy a agregar la cebolla que le que le preí un poquito así y aquí miren tengo tengo poquito una taza de consomé de res se la voy a agregar para no agregarle cubito de pollo aquí la tengo miren pero no se la voy a agregar toda aquí se la voy a agregar una parte porque aquí miren está todo el sabor tengo que agregárselo así pero aquí está la acidez del limón la pimienta y todo lo que le agregué se lo voy a agregar así voy limpiando el platito miren que todo le quede para que le dé muy buen sabor y más al ratito le voy a agregar el el cilantro toda la tacita una tacita medidora de caldo y aquí ya la voy a tapar así la vamos a dejar que que se coza un ratito aquí ya está vaporizando ya está hirviendo el agua voy a agregar allá unas zanahorias porque son las más duras miren aquí las tengo aquí las tengo las zanahorias se las voy a agregar aquí para que vayan vaporizando y ahorita regreso le pueden agregar tantita salecita miren para que cada capita se vaya saborizando así muy poquita lo voy a dejar hervir unos dos minutos y luego voy a agregar las calabacitas miren aquí tengo una calabacita ya la tengo picada y también le voy a agregar brócoli miren aquí lo tengo en agua se lo voy a tirar para luego agregarlo ahorita regreso amigas ya voy a agregar la calabacita amigas ya pasaron dos minutos así desparramaditas y luego le voy a agregar otra pizquita de sal miren para que vaya agarrando sabor todo todo va a quedar bien saborizado y al último le voy a agregar un chorrito de jugo de chiles miren aquí los tengo que curti miren le voy a agregar esta salmuera y le va a quedar muy sabrosa a las verduras entonces ahorita regreso nada más unos dos minutos para que hierva la calabacita ya le encontré el ajo miren se lo voy a exprimir para para que todo se saborice mejor miren ya salió cocidito así para que le dé sabor a todo el juguito miren ya se está espesando miren que bonito está quedando la comida miren bien deliciosa entonces la voy a tapar otro ratito y al último le agrego el cilantro y acá le voy a agregar de una vez la el brócoli miren ya lo tengo aquí ya le saqué el agua es muy sano comer brócoli porque contiene muchos antioxidantes entonces así le voy a agregar otra pizquita así de sal miren nada más miren para que para que todo se saborice lo tapo y ahorita regreso para ya servirlo ya le voy a agregar el cilantro este último minuto nada más para que dé un hervorcito y para que se concentre más el sabor enjuagarme las manos y ya voy a revisar la la comida esta miren que las verduras ya están ya están a vapor aquí las voy a sacar en este recipiente aquí las voy a ir agregando nada más que le voy a cortar poquito amigas para que no no se me haga muy largo el video miren aquí lo voy a ir agregando todo miren así lo voy a ir agregando y ahorita regreso miren aquí solamente le agregan así juguito miren para que agarre sabor si ustedes lo quieren en chilosito pues le agregan las rueditas de chile pero yo no los quiero en chilosos así que así los voy a dejar los tapa y ahí se van a fermentar con el mismo así desde el de los del curtido del chile miren aquí ya está la la comida nada más que no voy a este voy a limpiar aquí amigas para servir ya voy a servirlo amigas miren miren que rico quedó no quedó jugoso no quedó aguado con sus cebollitas miren miren que sabroso le voy a apagar para que no se me siga secando le voy a agregar otros aquí miren otros filetitos es filete de cerdo amigas es bueno este porque es de buena calidad por eso está tan blandito miren voy a servirlo bien el plato miren que rico vean nada más amigas que delicia de comida en un ratito en casa no tienen que ir a restaurantes para comer rico hay los que puedan ir pues pueden ir y se dan ese lujito yo no puedo pues no voy ahora le voy a agregar aquí las las verduras miren que ricas miren aquí se las voy a agregar por un lado así aprovecho y comemos verduras ahí si quiero frijoles pues más al rato los los caliento y les acomodo frijolitos pero miren que más que con estas verduras tan deliciosas ya con esto se llena uno así entonces yo si quiero le voy a agregar miren una ruedita de chile aquí para que vean que que es con curtido miren así miren que rico platillo delicioso amigas prepárenos no se van a arrepentir hagan de cuenta que comen en en un restaurante a lo mejor hasta más rico porque está hecho a su gusto y con los ingredientes que ustedes está acostumbrada a comer y así es mejor este un saludo voy a enviar a a Gloria Rivas a Ciudad de México me pidió que la saludara y la saludo con mucho gusto y aquí está el platillo terminado miren amigas que delicia voy a poner un poquito para acá la cámara para que me tomen miren que rico está vean los filetes como en salsa agridulce encebollado como a ustedes les gusten decir aquí yo no les pongo nombres a los platillos amigas nada más le pongo los se los voy a le voy a poner ahí en el publicado de que es este filete de cerdo discúlpenme que me pero está tan rico amigas que no se imaginan está delicioso miren un pedacito se desbarata miren pero está muy caliente permítanme que se enfríe tantito para probarlo ya se enfrío ahora si lo voy a probar no se enfrío mucho miren está humeando mmm suavecito quedó amigas luego miren con el brócoli y zanahoria que delicias que delicias amigas preparen estas comidas no se van a arrepentir ya saben denle dedito arriba a mi página cocina tutuli suscríbanse a mi canal de youtube y compartan los videos amigas es la forma que me pueden ayudar muchas gracias y muchas bendiciones me despido de ustedes degustando miren esta comida deliciosa amigas mmm de sal quedó muy bien muchas gracias miren amigas que rico filete de cerdo agridulce con mucha cebollita blanca y cambray está delicioso miren y aquí lo tengo ya servido en el plato miren lo acompañé con esas verduras a vapor no con todos los nutrientes se le quedaron porque no le no tocaron el agua aparte le agregué una salmuera de chiles curtidos y están deliciosos suscríbanse a mi canal amigas y acompáñenme para que ustedes sepan hacer estos platillos y se los hagan a su familia muchas gracias amigas y muchas bendiciones saludos de cocina tutuli Raquel Farías adiós amigas nos vemos hasta el próximo video